¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. La economía sigue siendo la principal preocupación de los venezolanos, especialmente el desabastecimiento y la inflación. Solo el 35% de la población cree en la guerra económica. ¿Qué está haciendo el gobierno para explicarle a los ciudadanos en qué consiste la guerra económica? ¿Qué está haciendo el gobierno para enfrentarla? ¿Qué está haciendo el poder popular en Caracas? ¿Es posible llegar a acuerdos fundamentales entre el Estado y el sector privado para elevar la producción nacional? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Juan Carlos Dugarte, ingeniero civil, uno de los fundadores del Movimiento Quinta República. En el año 2000 y en el año 2005 fue electo diputado a la Asamblea Nacional. Forma parte de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas. Actualmente se desempeña como jefe de gobierno del Distrito Capital. Bienvenido, Juan Carlos, a este análisis situacional. Gracias, Oscar. Gracias por la invitación, por poder compartir con todos los usuarios. También eres jefe del Estado Mayor contra la Guerra Económica en Caracas. Hoy alrededor del 35-37% de los venezolanos entiende lo que es la Guerra Económica. ¿Podrías explicarnos al resto del país qué es la Guerra Económica y en qué consiste la Guerra Económica? Bueno, son acciones predeterminadas que ejercen algunos sectores económicos poderosos y sectores de la oposición para torpedear la economía, para evitar que la economía pueda avanzar, para que los insumos de primera necesidad no lleguen al mercado o si llegan, esconderlos. Son una serie de acciones que van dirigidas a eso, a tratar de golpear al pueblo, a las personas que... ¿Cómo se expresa la Guerra Económica? ¿Acaparamiento, especulación? Acaparamiento, especulación, esconden, llevan los productos hacia otros destinos, como es Colombia, pues que ya lo hemos visto. Son acciones que buscan desabastecer de los artículos de primera necesidad para que el pueblo, bueno, se moleste. ¿La corrupción también influye en esta Guerra Económica? Por supuesto que eso no lo podemos negar. O sea, nosotros tenemos que atacar todos estos males, todos estos males que, bueno, se han venido enquistando durante tantos años, ¿no?, en la psiquis del venezolano. Eso tenemos que erradicarlo, tenemos que luchar permanentemente. Bueno, y se está haciendo, se está tratando de identificar, y en eso le pedimos mucha ayuda, ¿me entiendes?, al pueblo venezolano, para que también nos alerte cuando haya una situación de esta. Y hemos recibido, nosotros hemos recibido en algunos establecimientos, inclusive desde el Estado, bueno, que cajeros y personas que hacen vida, que trabajan en estos supermercados de la red pública, bueno, se han prestado para justamente favorecer a las personas que se dedican al bachequeo. O sea, los favorecen, les sacan los insumos por detrás, por la puerta trasera. Y bueno, y eso lo hemos detectado y hemos actuado inmediatamente. ¿No hay mafias también en el Estado, mafias importadoras, que prefieren la importación a estimular la producción nacional? Eso siempre lo ha habido, siempre lo ha habido. Lamentablemente, aquí se enquistó esa práctica, ¿no? Más fácil importar porque es más lucrativo, más rápido, no necesitas un esfuerzo, la producción nacional necesita sembrar, cosechar. O sea, tienes toda una dinámica, bueno, que tiene todo un ciclo, trabajo mucho más árduo. La importación, bueno, trae, deme dólares, traigo, me queda, y me quedan con los dólares que los deposito en un banco en el exterior. O sea, es una práctica mucho más cómoda y en eso tenemos que buscar erradicarla. Tenemos que elevar los niveles de producción y en eso está empeñado el presidente Nicolás Maduro, lo ha planteado. El presidente Chávez también lo planteó en su momento y luchó, pues, porque aquí se elevan los niveles de producción. Hay que hacerlo, es necesario, es imperante. No se puede seguir con el modelo rentista de que, bueno, vivimos de la renta petrolera, tapamos todas las deficiencias que podemos tener importando, eso tiene que acabarse. ¿Cómo consolidar, desarrollar, impulsar un diálogo con el sector privado para estimular las fuerzas productivas, elevar la producción nacional? Pero la respuesta me la das, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Juan Carlos, 73% de los venezolanos aprueban un modelo de economía mixta con diversas formas de propiedad, propiedad estatal, propiedad privada y propiedad social o comunal. 91% de los venezolanos respalda la idea de un diálogo entre el Estado y los sectores productivos. ¿Qué se está haciendo en este momento? El presidente Nicolás Maduro ha estado llamando permanentemente al diálogo, ha estado llamando a los sectores, algunos sectores del empresariado venezolano, bueno, para que se unan a trabajar, sinceramente. Lamentablemente hay sectores que están en la jugada, han estado arrodillados a la oposición y no es la oposición nacional, sino esa oposición internacional que busca salir de la revolución, busca salir del presidente Nicolás Maduro. Y digo que es lamentable porque han perdido una oportunidad de oro. Estos sectores empresariales que han gozado de la renta petrolera durante muchos años, hoy se niegan a sentarse, no a sentarse, porque en realidad se sientan. Ellos cuando los convocan van, pero no van con el espíritu de contribuir. O sea, se sientan con una doble cara, bueno, presentan una cara cuando están sentados, le dicen sí a todo, pero cuando salen hacen otra cosa distinta. Ahora, esos grupos están identificados, esos grupos los puedes identificar fácilmente por los mecanismos de control que tiene el Estado. Pero qué hacer, insisto en esto, con las mafias que dentro del Estado estimulan la importación porque les quedan jugosas comisiones y dificultan la producción nacional. Bueno, eso hay que trabajarlo. El presidente ha planteado permanentemente un nuevo esquema, una nueva forma, que tenemos que elevar los niveles de producción, y a eso ha estado trabajando el presidente Nicolás Maduro. Por ejemplo, ya hay mecanismos o hay acciones que se han venido ejerciendo justamente para eso, para elevar los niveles de producción y para elevar los niveles de producción. Cuando aquí se puedan sustancialmente elevar los niveles de producción y cuando se vayan eliminando paulatinamente las importaciones, miren, los niveles de corrupción van a bajar también. Deben bajar. Deben bajar sustancialmente. ¿Qué se está haciendo en Caracas? Háblanos un poco de la experiencia de lucha contra la guerra económica en Caracas. Mira, en Caracas, primero, nosotros nos reunimos todos los lunes, todos los lunes a las 5 de la tarde, religiosamente, y yo me he ocupado de eso desde que llegué a la jefatura de gobierno, me he ocupado de asistir personalmente, no delegar, sino estar en esas reuniones, dirigiendo esas reuniones, con todos los organismos que tienen que ver, Ministerio de Comercio, Ministerio de Alimentación, Sunagro, Pedeval, Mercal, todos los organismos que tienen que ver con la alimentación de todos los venezolanos. Ahí acordamos acciones, le hacemos seguimiento a las acciones que se han venido desarrollando, implementamos nuevas, ahí vamos haciendo una evaluación permanente. Nosotros recientemente juramentamos a las brigadas populares, porque nosotros hemos entendido, no hay efectividad, y eso lo planteó siempre el comandante Chávez, la unión con el sector popular, con el poder popular, tiene que existir para poder, es fundamental. Nosotros no podemos poder, con los instrumentos que tiene el Estado, única y exclusivamente, resolver este problema. El pueblo organizado es el que tiene, está en todas partes, y puede ejercer un control muchísimo más eficaz. Nosotros juramentamos que estas brigadas populares están desplegadas por toda Caracas, llevando adelante la fiscalización con herramientas que nosotros les hemos dado, porque hemos estado dictándoles talleres para que ellos tengan algunas herramientas para poder ejercer mucho más eficaz. ¿Qué función tiene? ¿Fiscalización? Fiscalización, fiscalización general, general, general. No estamos hablando de que van a fiscalizar si los precios suben, no, no. Si está abastecido el local, si les llegó algún, porque van a tener la información, van a tener la información, qué cantidad de productos les va a llegar a determinados sitios. Y ellos van a poder ejercer previamente la fiscalización, bueno, si esos productos están siendo vendidos a precios justos al consumidor, que no estén saliendo por la puerta trasera para el negocio del bachaqueo. O sea, ellos tienen una fiscalización general y, bueno, están conectados con la SUNDE, con SUNAGRO, porque aparte de estas brigadas, tenemos la sala situacional, una sala situacional que está equipada, altamente equipada, donde ahí llega toda la información. Te pongo un ejemplo. Bueno, si se le emite guía a un determinado establecimiento, ya anteriormente que ese producto llegue, ya los fiscales lo van a saber. Los fiscales lo saben. Lo que pasa es que cuando llegue, ya el fiscal va a estar ahí pendiente. Las brigadas. Las brigadas. Las brigadas, perdón. Las brigadas, perdón. Populares. Las brigadas populares ya lo van a saber. Entonces, una vez que llegue el producto, ya esa brigada va a estar pendiente, qué le llegó, cuánto le llegó, si le llegó la cantidad que está especificada en la guía. Y, bueno, ejercer la fiscalización de que en realidad se lo vendan al pueblo. Y luego la denuncia ante los organismos competentes. Exacto. Y luego la denuncia competente. Para que se aplique la ley. Tenemos el 0800 Capital, el 0800 Capital, que lo ponemos a la orden de todo el pueblo de Caracas. A veces nosotros pusimos el 0800 Capital y nos han llegado también denuncias de otras partes del país. O sea, estas son el 0800 Capital para las denuncias en Caracas. Ahí nos pueden hacer cualquier denuncia, de cualquier tipo, y nosotros enseguida. Esta es una herramienta importante porque nos permite a nosotros actuar muchísimo más rápido y eficientemente. Tener una respuesta inmediata. Los movimientos sociales que quieren participar, que quisieran participar en esta fiscalización, ¿cómo hacen? ¿Cómo no? Pueden venir con nosotros, pueden acercarse. Nosotros les damos unas herramientas, les damos una inducción. Bueno, y que participen directamente con nosotros en este tema. ¿Hay algún mecanismo de denuncia por parte del consumidor? El 0800 Capital. ¿0800 Capital? 0800 Capital. Ahí nos pueden denunciar, nos pueden llegar las denuncias. Esto estamos trabajando permanentemente. El 0800 Capital se conecta con la sala situacional y la sala situacional enseguida irradia. Procesa la información, nos la manda a las brigadas populares. Nosotros trabajamos permanentemente con todos los fiscales. Los fiscales es la SUNDE, los fiscales es un agro. El cuerpo de inspectores de la presidencia, la Guardia Nacional. O sea, nosotros estamos conectados, todos trabajando con un mismo cuerpo. Mira, los ciudadanos, los ciudadanos que hacen cola. No es posible resolver el desabastecimiento de un día para otro. Pero es posible acompañar a la gente en sus problemas. Organizar la cola, poner orden, apoyar, explicar la guerra económica. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha acompañado a la gente en sus problemas? Se está haciendo. Las brigadas populares también tienen esa labor, ese trabajo. De organizar, de hacer una labor de acompañamiento y de explicar también. Atención al cliente. De atención y de explicar también por qué es importante lo que tú planteas. Hay una guerra económica y es una realidad. Es una realidad. Hay sectores de la oposición que han tratado de desviar la atención del venezolano. Diciendo, bueno, que esto es culpa del gobierno, que no importa, que ya no tiene capacidad, que no produce. El modelo fracasó. Que el modelo fracasó. Bueno, hermano, cuando hay una guerra, cuando uno ve a Dollar Today, que pone el precio que le viene en gana, producto de ciertos factores exteriores. Bueno, en Cúcuta se cotiza tanto, bueno, entonces ellos le ponen el precio. Eso es una guerra contra la moneda. Eso es una guerra contra la economía venezolana. Cuando vemos sectores que están desviando los productos hacia Colombia y vemos Colombia abastecida de productos que aquí hacen falta. Bueno, eso es una guerra contra la economía venezolana. Una guerra real. No es una guerra que ha inventado el gobierno. Es una guerra real. Cuando vemos a algunos empresarios que esconden los productos, como lo hemos detectado. Lo hemos detectado, bueno, y se han tomado acciones. Eso es una guerra contra el pueblo venezolano, contra la economía. Y es real. Quisiera que habláramos ahora de tu gestión, como jefe de gobierno del Distrito Capital. Los logros, los proyectos. Pero cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Juan Carlos, ya casi alcanzas los 100 días, como jefe de gobierno del Distrito Capital. ¿Qué balance puedes hacer? Fíjate, nosotros hemos basado la gestión en una continuidad. Perdón. Jacqueline hizo una buena labor de gobierno. Bueno, tuvo que conformar, crear el gobierno del Distrito Capital. Yo estaba en la Asamblea Nacional, yo fui uno de los que trabajó en la ley del Distrito Capital, en la conformación del Distrito Capital. Después vino Ernesto, estuvo poco tiempo, Ernesto en realidad. Pero nosotros tenemos una continuidad. Son gente que hizo un trabajo y nosotros le hemos estado dando continuidad. ¿Qué proyectos son claves? ¿Qué proyectos son los claves en este momento? Ahorita yo principalmente estoy abocado, yo en lo particular, estoy abocado con mucha fuerza al tema de la guerra económica. Es el tema fundamental. Ahí dedico la mayor parte de mi tiempo a la evaluación, a ejercer las acciones pertinentes, sin descuidar las otras acciones. El contacto directo con el Poder Popular, la otorgación, financiamiento. La vivienda, estamos abocados a la construcción de viviendas también. Nosotros por medio de la fundación de la vivienda, el FUNBI, nosotros estamos construyendo viviendas. Ahorita estamos terminando algunas por allá en Caricuao, en Brisa del Alba, estamos construyendo. Se han entregado algunas ya. Eso también le estamos dando con fuerza, con mucha fuerza también a la construcción de viviendas. Bueno, y las obras que normalmente nosotros estamos haciendo, estamos terminando de construir la plaza, la Plaza del Alba, una plaza bien bella que va a estar allí en la continuidad de todo ese eje de la Bolívar, el centro de la Bolívar, es una plaza inmensa. Estamos fijando el uso que le vamos a dar, metiendo al sótano, sabemos si le vamos a dar el uso de estacionamiento o terminal. Solo estamos haciendo un estudio. Pero la continuidad sigue, somos un solo gobierno, aquí no llegué yo para hacer borrón y cuenta nueva. Decir, no, bueno, ya las gestiones pasadas fueron, no hermano, fueron dos hermanos que estuvieron allí, dos hermanos, dos personas comprometidas que estuvieron haciendo una labor, una gestión, lo hicieron muy bien y bueno, ahora me toca a mí continuar esa labor. ¿Qué obras tienes en agenda de aquí a diciembre? De aquí a diciembre, mira, tenemos la plaza, tenemos la plaza, la construcción de viviendas, ahorita vamos a comenzar algunas en la Yaguara, ya están en proyectos de estudio, unos terrenos que tenemos allá para seguir con la política de otorgarle vivienda a nuestro pueblo. Por ejemplo, tenemos la adecuación de todo lo que es el entorno de la Torre Confinanzas, que ya se comenzaron dentro de la Torre, ya se comenzaron los trabajos, se está en proceso de demolición de todas las estructuras que se habían construido por parte de las personas que habitaban allí, pero ya se está demoliendo para empezar después con toda la adecuación. ¿El proyecto para la Torre Confinanzas? Sí, todo ese proyecto, ahorita sí, ese proyecto, si ya se le presentó al presidente, el presidente, bueno, lo estaba hablando, lo contó, inclusive se le presentaron, pues el presidente es el que nos va a decir, bueno, los usos que se le van a dar, pero bueno, ya se habían planteado algunas cosas, que iban a estar allí, Telesur, que iban a estar allí, un centro cultural, va a ser diverso, va a haber un hotel, también está planteado un hotel allí en la Torre, porque la Torre es bastante grande, tiene bastantes metros y se puede, se le pueden dar ver los usos, pero eso se va a unir a todo un eje, que va a ser un eje cultural, entonces se está planteando y se ha estado estudiando la posibilidad de hacer todo un boulevard por toda esa zona, que conecte lo que es el centro ferial, donde se está haciendo ahorita, el antiguo San Miguel, se está haciendo la feria escolar en este momento, con la Torre con Financias, que tal sea todo un centro cultural, donde la gente pueda ir en ese boulevard y disfrutar, pueda ir a comer, pueda ir a un espectáculo, pueda ir a un centro a disfrutar de una conferencia, y ya esos trabajos se comenzaron, pues las adecuaciones de todo el entorno. Excelente. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por este análisis situacional. Siempre la orden. Hasta pronto. Y ahora las conclusiones. La guerra económica es también una batalla comunicacional. Es urgente mejorar la política informativa del gobierno bolivariano para explicarle a la población en qué consiste la guerra económica, proporcionando datos, evidencias, testimonios y narrativas que convenzan a la población. En este momento es crucial la participación del poder popular en una lucha consciente para enfrentar el alto costo de la vida y el acaparamiento. Es posible reducir a muy corto plazo las importaciones, aprovechando y estimulando la capacidad instalada de las empresas venezolanas. Se impone un diálogo amplio y sincero entre el Estado y los sectores productivos nacionales. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales arroba interlaces y arroba asituacional. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.